La empresa a la administración, o al revés, de la administración a la empresa, es más bien un servicio que brinda la administración pública, tanto a las empresas como a los ciudadanos, para que tú puedan realizar sus trámites administrativos todo vía internet. Desde ya que las ventajas son manifiestas, ya que tanto las empresas como los ciudadanos no van a tener que moverse de su casa, digamos, para realizar estos trámites administrativos en donde van a encontrar, por ejemplo, modelos, van a poder descargar formularios y la información va a estar siempre actualizada y disponible las 24 horas del día. También encontramos el comercio electrónico B2E, que es una aplicación que en este caso relaciona a las empresas con sus empleados y es a través de internet que los empleados van a poder expresar gran parte de sus funciones. Esto implica grandes ventajas no solo para la empresa, sino también para el empleado, ya que el empleado va a poder capacitarse y va a poder adquirir una administración más ágil a lo que es la empresa y la empresa se va a ahorrar tanto en dinero como en burocracia y demás. También tenemos el comercio C2C, que los ejemplos más frecuentes de este tipo de comercio electrónico son la plataforma eBay y la plataforma de mercadolibre.com. Este tipo de comercio electrónico lo que busca es acercar, digamos, a consumidor con consumidor, bien sea mediante el intercambio de correo electrónico o a través de tecnologías P2P. Y por último, encontramos el comercio electrónico C2G, que en este caso relaciona a los ciudadanos con el gobierno. En este caso facilita el intercambio telemático entre los ciudadanos y las administraciones públicas. Lo que me olvide decirles de eso es que los servicios más frecuentemente enfrentados por ese tipo de comercio electrónico son los servicios de información o los servicios de los ciudadanos van a poder realizar reclamaciones o sugerencias vía online y esto le va a llegar a la administración pública. Y por último, el comercio electrónico B2G, que busca una mejor optimización en los que son los procesos de negociación entre empresas y la administración pública. Esto lo vemos por ejemplo nosotros en Derecho Administrativo, que es cuando se da por ejemplo la licitación, la licitación para las empresas. Por ejemplo, nosotros tenemos que realizar una obra, una determinada obra y lo que hace la administración es llamar a licitación para que las empresas puedan realizar sus propuestas y lo que le beneficia es que estas empresas van a poder realizar todas estas propuestas, como dije, vía online.